Oye, pues apoyando una noble causa, ¿no? Sí, la verdad es que está bien bonito. O sea, la ambulancia de los deseos, desde que Shinny me contactó, yo no dudé en decir cuándo, a qué hora, y ya estoy ahí. Soy padrino de dos niñas, dos hermanas, y la verdad es que... A ver, digo, aquel afortunado soy yo. O sea, ¿cuándo en el mundo te imaginas que haya dos niñas que digan ¿A quién quieres conocer? Y tienen un millón de personas. ¡Ah! A Fer Zagreb, y yo así. Y si me entiendes como de... ¡Ey! O sea... ¡Hasta las lágrimas, supongo que! De verdad que sí, de verdad que sí. O sea, quiere decir que algo bueno estamos haciendo. Algo bueno estoy haciendo. ¿Ya fue este encuentro o apenas va a ser el encuentro? ¡No, ya fui! ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo? Increíble, porque comimos pizza. Les hice ahí un reto medio... Reto cuatro elementos y no sé qué. Perdí, también. Me tocó mandar una mordida a un chile. Les regalé unas muñequitas también. Conviví con ellas, con su mamá. Pero eso no terminó ahí. Sino que, de pronto, pues como sabemos, por la situación en la que están. Hay días buenos, días no tan buenos también. Y donde tengo que estar más presente, como su padrino que soy, pues es en los días no tan buenos. ¿A qué me refiero? Pues que hay veces que se sienten mal, o que no le están pasando, o que se remantan un día y les duele mucho o algo así. La mamá me contacta, entonces les hago una videollamada, les mando un videíto, les mando un regalito, ¿sabes? Como para darles el ánimo. Claro, claro, o sea, siempre digo, si tenemos la fortuna de tener esto con nosotros, y esto también de que más gente nos vea, pues qué buena onda de usarlo para algo bonito. Te llena el corazón, ¿verdad? Te ves pleno. Te llena el corazón, te ves pleno. No manches, es que imagínate, pues sí. O sea, desde por eso bien niñero. Y ver a los niños que me cuentan con su carita de ilusión, es como... Digo, no manches, o sea, me están viendo, ¿sabes? Eso está bien padre. Oye, me parece padre que cuando la carrera va creciendo puedas ocuparla para hacer este tipo de acciones, ¿no? Porque pronto hay quienes ocupan este poder mediático para... No, sí, totalmente. O sea, es lo que siempre digo, si tenemos el chance de verdad de tener un micrófono, de tener tantas cámaras, de tener una voz, por así decirlo, usarla para algo positivo, para algo bonito, pues qué bendición y qué alegría. La verdad, porque... Perdón, porque se va a escuchar el cliché de verdad, pero, o sea, estos abrazos o esta buena onda de los niños o de la gente en general, pues creo que no se paga con nada. Oye, Pedro... En ese sentido quería preguntarte si tú llegaste a ver la polémica que hay con Ricardo Peralta en la Casa de los Famosos, lo que le di parate en la torre. Dios. Es obvio, Pedro. Otra vez. Totalmente. Ustedes me conocen ahora se queda mucho tiempo, ¿verdad? Y pues sí, como siendo, por así decirlo, abierto públicamente como hombre gay en este medio reciente. Ricardo Peralta no nos representa para nada. O sea, es una persona que nos representa, pero para nada. Yo, como siempre lo he dicho, creo que... No sé si sea personaje o no, porque no tengo el disgusto de conocerlo, la verdad. No sé si está como es mi personaje, si así es él en verdad. Híjole, qué feo. Pero lo que estoy seguro es que hay gente, y por gente como él, es que creen los demás que toda la comunidad gay o LGBT somos iguales. ¿Apoyas a Arat en ese sentido? Yo la verdad es que apoyo a Arat, sí, y apoyo también a la gente que estamos luchando día a día, ¿sabes? Por romper estereotipos, por exigir un respeto, pero si exigimos respeto, ¿qué creen que tenemos que dar? ¡Respeto! No, ¿sabes? A toda la gente, sea o no sea gay. Entonces, nuevamente, si tenemos la oportunidad de tener micrófonos, miles de cámaras, neta lo están usando para hablar más de las personas, para decir que si Karime se quedó con Agustín en la suite que lo va a infectar de sífilis y de gonorrea, ¿neta dice eso Ricardo Peralta? ¿Sabes? Cuando por eso toda la... Mucha gente cree que, ah, gay, ah, es igual a VIH. Güey, neta tú te pones a decir, Ricardo, eso cuando estamos en un momento tan vulnerable de la sociedad, pues creo que no hay sentido común y no está padre. Por eso, mejor aquí inhalar, exhalar, que se sigan desando bolas aquí, nosotros, miren, vamos aquí a comerse mis de los niños. Sí, pero así fue un golpe bajo, ¿no? Usar la comunidad para más beneficio, pues. La neta fue un golpe bien, bien bajo. O sea, usar a toda la comunidad. Usar a una comunidad, la que sea que sea, para jugar o para pretender hundir a alguien, creo que no está nada padre, y sea su juego bien sucio y bien bajo. Lo peor de todo es que todo esto lo estuvo, porque obviamente soy fan de la casa, ¿verdad? Todo esto lo estuvo planeando días antes. O sea, estuvo planeando casi qué se iba a poner y cómo le iba a decir y se imaginó en su mundo una cabeza que, pues, no le salió nada bien. Al revés, porque sí, la comunidad, toda la sociedad, más bien, ¿no? Todos, pues la neta, no perdonamos, o sea, y así como te podemos, o no, y te podemos llevar hasta acá, ¿qué crees, mi hijita? En un segundo, te nos caes. Y hablo de todos nosotros, ¿sabes? O sea, a todos nos puede tocar. Por eso, pues, creo que, por eso repito, si así es en la verdad, en la vida real, qué mal. Oye, hablando, pues a veces tú como fan de la Casa de los Famosos, ¿cómo viste el momento tenso de esta mañana en hoy con Mariana Echeverría? Pues mira, yo creo de verdad, y eso lo he aprendido a lo largo de estos casi 16 años que llevan la carrera, que eres esclavo de tus palabras y lo que dices lo tienes que sostener y no tienes por qué mentir para convivir. Estoy casi seguro que Mariana en ese momento que dijo eso con Ricardo, perdón, con Adrián, para entrar en el chisme, hombre. Ay, nadie lo soporta. Yo vi que Andrea, no sé qué, ándale, mi hijita, ¿qué crees? Que hay cámaras y que te están viendo y que tus palabras, pues sí pueden ser usadas en tu contra, ¿sabes? Entonces, de pronto, pues una lagrimita, pues creo que no basta para tratar de excusarte en lo que traías en tu interior y que sacaste en un dado momento. Pero le echó la bolita a la otra, Andrea. Y que aparte dijo, aparte, ni siquiera la productora ni a ti, era de Andrés Calona. Y Andrés Calona, mira, ahora sí, Queen, reina, dijo, ah, pues qué crees, mi hijita, que Arad es mi amigo y te callas. Entonces, ahí sí, mi Andrés Calona devoró y sirvió bufé. Sí, de hecho, hace un rato le entrevistamos y nos dijo, es que yo no entiendo por qué una disculpa, dice, pues sí, yo no tengo problemas con Arad. Exacto, o sea, dijo una disculpita, ¿por qué? Más de una disculpa, fíjate, si diferente sería que Mariana dijera, pues sí, a ver, sí lo dije, yo le largué, ya, X, pero que vengan a decir, es que el programa solo me está haciendo quedar mal, porque en los clips que ustedes ven, ¿cuáles clips? Vemos el 24-7, o sea que, pues, chava, hay cosas que no se pueden ocultar, y hay que sostener lo que decimos a cámara, por eso es tan importante, pues, no sé si pensar lo que decimos, pero más bien defender lo que ya dijimos. Ok, muchas gracias, hombre, ¿qué más quieres saber? ¿sabes quién es entonces? Exacto. ¿Ya sabes quién es entonces? Muchas gracias. ¿Verte en minishore nada más? ¡Ah! Yo es que, yo, yo sí.